10.000 10.000 dólares Bienvenidos damas y caballeros a una entrega más de Carlos LTV El día de hoy señoras y señores, ya que mucha gente me lo había pedido también y que yo no lo había hecho Solamente por foto, les voy a presentar a mi hija Venga que entra a su entrada, esa niña bella, preciosa y hermosa Mira a quien tenemos por aquí, a Francesca Mira algo a la gente, ahí viene Igualita a su pai Mañana cumple dos meses ya El tiempo pasa rápido Esta muchacha nació una cosita así, un miñique Un miñique chiquitiquitiquitico Es más, vamos a dejarle un video Mira ya, yo estoy casi caminando, Dios mío Oh, pero ustedes no saben que la... Ustedes saben que yo les dije que a Francesca le hicieron cesárea Yes Cuando se llevaron a Francesca yo estaba de qué diantre De allá para acá va a venir ella Destrozada seguro con un dolor Oh, pero esa mujer llegó con una sonrisota Como que le estaban dando romo Ella entró Oye, tu mamá Tu mamá la sacan y ella salió como que le estaban dando romo Voy a ser madre, sí Tú nada más te esperando Sentía lo diferente Pero ya cuando ella está aquí en carne y hueso Eso es... Eso es un amor, una felicidad Y una limpiadera de mierda Ay, 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 ay Oye, tú sabes que los niños te dan como una primera impresión Desde que yo me le pegué el primer día cuando la trajeron Se cagó Duré como media hora limpiándola Porque era una mierda como verde, como grasosa Y mientras yo más quería limpiada Más la mierda se le regaba Era verde oscura Sí, un verde así como pegajoso Que no se le quita Eso sí, mira ya camina, ya mira Eso Vamos, ahí dale pa'l despacito One, two Ahí, ahí Three, eso Y después de eso, de ahí pa' acá Oye, ya yo me he hecho un profesional limpiando mierda Ya yo estoy aquí que mi mamá va al baño Le digo, doña, ¿no quieres que yo...? Pero es verdad, es verdad Y le pone el pamper perfectamente Jesús magnífica Oye, tú pones unos pamper chicos que hay que grabarte Hay que grabarte Jesús magnífica Oye, que eso increíble Un cuerpecito así tan chiquito Ni un ser humano caga así tantas veces Yo cago mucho Cada vez que come Diez veces al día Y un ser humano, tú sabes toda la comida que uno se mete Y nada más cagado y tres veces al día Yo sí, yo cago mucho Ella te entretenía mirando la luna Y salió a su papá Ya lo sabes Vamos, vamos, oh sí, vamos a definir Te cago ¿Qué saco? Vamos a empezar por los pelos Vamos a empezar por los pelos Para que ustedes vean los atributos Todo el mundo te tira pelo Esos pelos, ¿de quiénes son? De su mamá Sí, se la doy ahí, de su mamá Más para abajo están las hijas ¿De quiénes son? Dame a ver ¿De quiénes son esas hijas? Las hijas Ella no tiene de que así todavía están Le falta eso, hay que parar Pero yo creo que son las mías Los ojos, ¿de quiénes son los ojos? Mirenlo ahí Salió con los ojos de su madre La nariz Esa naricita es mía Esa es mi naricita Refine la nariz de tu familia De parte de tu mamá Mira que nariz más bella y más hermosa De perfil Vamos a ponerla de perfil Mírala ahí La boca De su papá Porque no puede decir lo otro De su papá Yo no entiendo ¿Cómo es que la mujer pare? Dura nueve, casi diez meses ¿Por qué casi diez meses? Papá iría así Y el bebé sale igualito a su papá Claro, porque al bebé le dan el hija Antes de venir le dicen ¿A quién tú te quieres parecer? ¿A tu mamá o a tu papá? Y ella miró así Dijo El diáter Pero mi papá sí está bueno Y es bonito Y dijo Dijo Yo me quiero parecer a mi papá Y la inteligencia de mi mamá Enseñale tu dientico Que tú trajiste Mira Hay que enfocarlo Ahí Mira dientico Dije yo traje orientícone por ahí Un dientazo Cuando ella nació Tenía su diente ya Como la El piquito así afuera ya Hasta la pediatra Se sorprendió Y esa muchacha tiene un diente Dios mío Dios mío Pero yo vi un reflejo así Yo dije Que no puede ser todo el mundo Así que Yo estaba investigando Y buscando en Google Y eso ya te saben Son niños especiales De cada día uno Nace como un diente Así que nuestra niña Es especial Hay una niña especial Para una pareja especial Me da precios de hermosa Riria Ay 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 Oye Increíble Increíble Como los muchachos crecen En dos meses Nada más lo que tiene son dos meses Yo me quedo mirándola así Yo pero ve acá Y en qué momento fue que esta muchacha creció así tan rápido Ahora sí Braño ¿Cuánto durará este bumper? Le doy diez minutos a este bumper Diez minutico Verá mamá Y le da a mí Yo nada más con diez minutos lo hago Y yo de una vez Desde que yo siento que no hay nada por ahí adentro Quédeme en día y ya Dile Si yo no siento ese carientico ahí atrás Yo no Yo no me siento bien Mamá Hay que abrir esto Eso da suerte ¿De qué? Abrí una velita de eso ¿Cómo así? Oh ¿Cómo que cómo así? Yo compré eso en Nueva York A ver Está grabando A ver si uno se saca Oye Vamos a ser rico Dale, dale, dale Tú te imaginas Tú te imaginas Tú sabes que me cuñado compró esto mucho así Y yo fui con él Yo dije déjame ver Este me lo compré como seis Señores Me acabo de sacar diez mil dólares ¿De verdad? Oh Ah, pues ya Ey, ella cree que es mentira ¿Tú crees que me bajan? ¿Cuánto? Si tiene cuánta cantidad yo me saco Tres de diez Pero déjame ver porque yo me gogeé No, yo me saqué diez mil Pero déjame ver ¿Qué tú harías si tú tuvieras diez mil pesos? ¿Qué yo haría? Ahora me invito a un instante ¡Diez mil dólares nos sacamos! Espérate que no se ve ¿Ella cree que es mentira? Ella cree que es mentira Que yo me saqué diez mil pesos Mira Pero desde mí sí Espérate Dios santo ¿Qué tú harías con diez mil pesos? Míralo ahí Oh, pues yo me saqué diez mil Míralo ahí ¿Qué tú harías con eso? ¿Tú crees que es mentira? Es verdad, diez mil pesos Pero déjame ver ¿Qué tú harías con ese diez mil pesos? Déjame ver Uno, dos, tres Diez mil pesos Tres de diez De diez mil Dí setenta O sea, nada más Diez mil ¿Qué tú harías con diez mil pesos? No, que tú harías Porque tú Que te lo sacaste Niña ¿Qué tú harías con diez mil pesos? Yo no lo he visto Pero él se lo sacó ¿Tú crees que no lo hagas? Míralo ahí Es verdad Es verdad, tiene diez mil pesos Míralo ahí Tres de a diez Míralo ahí Míralo ahí Oh my God Diez mil dólares Míralo ahí, mira Ten thousand Ten thousand Ten thousand Tres de a diez mil Tres de a diez mil pesos Tres de a diez mil pesos Tres de a diez mil dólares Tres de a diez mil dólares ¿Y qué tú harías con esos cuartos? Déjame ver Vamos a invertirlos Espérate, entonces hay que guardarlo En pamper En pamper Guay Mierda Mira, en cámara Diez mil pesos Señores Señoras Sí señores Ten thousand Tres de a diez mil dólares ¿Qué tú harías con esos chelitos? Oh, pero ahí hay un menudo Ahí se puede hacer algo con eso Vamos a calcular Vamos a calcular El dólar está a cincuenta Vamos a ver cuánto vas Oh my God Mira, tu papá se ganó diez mil pesos Santo Dios Ahí hay medio millón de pesos Ahí Pero vamos a leer, vamos a leer Si tiene que ser tres Tú sabes, ok Ok, dice aquí Número 777 Mega Winner El precio de la primera vez es Corbinista Espérate Espérate Pero le hago alta Pero ahí no dice Ay sí, míralo ahí Tienes tres Tienes tres Tienes tres Ay, ay Dios mío Diez mil pesos, manito Ese regalito que Dios nos puso ahí Diez mil tabla Oh my God No, no, hay que comprar un vuelo para cobrar eso Diez mil No se ve, está burroso No, ahí se ve Bueno señores, así despedimos este video He tenido Pero espérate con una sorpresa de diez mil pesos Que tú darías Si yo te digo que eso es una broma Jajajaj Jajajaj ¡es como una broma! ¡Jajajajaj! Mierda, que cocotes de jirafa tenía yo La creeta La creeta No, llame de la que está premiado entonces Ya yo estaba calculando Y yo dije, ya hay medio melón Esto sí No, pero yo me lo sospeché Y yo dije, coño, pero Digo Un ticket así es el primero que te dan Digo, premio Oh my god, tú tenías que ver tu cara Mira la niña ¿Y dónde tú compraste eso? ¿Dónde tú compraste eso? En Nueva York ¿Y me lo venden así, premio? No Es una tienda especial Donde yo compro los ratones Ay, Dios mío, santo, qué cura Viste, eso es porque tú me asustas mucho ¿Viste? Ay, Dios mío Y el otro, el otro también tiene dado premio Porque viene en un paquetico Es como seis Y viene premiado Oh sí, mira Este está premiado Qué cura That was funny That was very funny Nada, está bien Yo te agarro la bajadita Yo te agarro la bajadita Si hubiese sido de más cantidad Si hubiese sido de más cantidad, sí Pero yo dije Yo pensaba que eran 10 pesos Yo dije, coño, 10 pesos Cuando yo vi que dije Ten thousand Digo, pero ten thousand Son ten thousand Nada, que ahí es la broma Míralo ahí, mira Qué cura Se curó, tato Ay Pero como dice el dicho Te agarramos En la bajadita Dile adiós a la gente Nos vemos en la próxima Entrega Dile hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dale like, comenta Y comparte No seas tan amalgado Suscríbete En un botoncito rojo Que anda por ahí abajo Digo Eso es si tú quieres Porque tampoco es obligado En la descripción Te voy a dejar Todas sociales En mis redes Hasta el número De la niña Si limpiar el fullincito Es lo que tú quieres Meky Fue ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!